Venga chavales, vamos con un torneo de personajes de One Piece. Tenemos a Kainu contra Nami, aquí no hay dudas. Rebeca contra Usub. Kaido contra Boa Hancock, mira que Hancock es fuerte, pero Kaido. Frankie Roger, Roger Ivankov Chopper, Ivankov yo creo. Kizaru porque... Mi compa Aish está frito, el pobre. Mira que es mi tercer favorito, pero es lo que hay. Jinbe Sabo, Sabo. Baggy Roger, o sea Baggy Roger, me he rayado. Baggy y Mihao, juntos en Cross Guild. Mihao. Sao Moto. Kainu. Roger Kaido, Roger. Kizaru. Muy buena pelea, eh. Pero Mihao. Roger. Es que yo creo que Mihao que está por delante de Sabo y de Porcelino, tío. La verdad. Y es que si sabe Roger es como... Ya está hecho. Pe pragmatico. Dimeo. Au error. Y algo de hecho. Eroba, yo. Y algo de 마무�ité. 努ito. Gracias.